buenos días compañeros aquí estamos en un nuevo vídeo quería hacer un vídeo hoy no lo quería ser muy largo quería enseñarles ya tengo las aulas decoradas ya para para los jilqueros aquí tenemos a la peñita que le he puesto los baños y se han bañado y de paso quería responder algunas preguntas que me han hecho pues bueno siempre se me escapa alguna pero pero bueno mira aquí tenemos ya le he forrado la jaula por fuera de sus plantitas mira que los tenemos tenemos la pareja de aquí se han bañado está mojado en el baño ahí lo puse ahí vale tranquilo se preocupe está por dentro pero yo se lo pongo máximo una o dos horas hasta que se mañana ya luego se lo quito vale mira yo me han preguntado que hago como como los preparo está todo forrado por fuera y yo lo que hago es poner los nidos por dentro ya se los puse ya los tengo postulados en ahí pero sólo en la base del nido vale lo que el forro no el forro hasta que yo no lo vea preparado para para la vida que yo le vaya a poner el pelo de cabra y eso no se lo pongo vale pero si le pongo los soportes siempre me gusta ponérselo para que se vaya haciendo para que se vayan adaptando a él y no se asusten vale aquí tenemos la parejita lo tengo aquí la parejita esta de jilguero y aquí tengo la otra en la voladera está por ahí se le meten su baño aquí y aquí tengo jilguero para los mixtos a esta no hace falta forrarlo como es la canaria su nido normal y normal y se lo pongo ahí y ya y no pasa nada aquí tenemos el verderón con las dos hembritas que también están todas mojadas del baño se lo puse aquí antes vale quiero aclarar una tubilla que tiene la gente por ahí primera duda que le llevaba yo en el baño para que se bañe mira amigos yo le he hecho en el baño le yo el antihongo antibacteria vale de la marca canary el acidificante bueno de mucha gente que le echa vinagre de manzana el que el que tenga la posibilidad de comprar acidificante yo prefiero el acidificante que el vinagre vale porque el acidificante porque muchas veces te beben del agua del baño y no es bueno vale y es bueno tenerle eso para para prevenir enfermedad en el baño ese es el punto número uno de algunas preguntas que me han hecho punto número 2 hice un vídeo el otro día de porque las canarias ponen más huevos o no del calcio todo ese rollo me han dicho que si yo no utilizo nada a ver compañero yo no estoy diciendo que no utilicen nada vale yo digo es los productos son buenos yo no digo eso yo los utilizo vale lo que no quiero que se dejen engañar que se dejen llevar por la gente lo que hace este lo que hace el otro que hace la moto final te gasta una fortuna en el producto después no ves resultados y se aburre vale eso lo que yo quiero decir primero yo si utilizo yo utilizo el calcio calcio líquido calciculina vale que lo mismo vale que un protector hepático también la vitamina de 3g y también utilizo la vitamina e vale el multivitamínico también pero multivitamínico utilizo durante todo el año pero un cría el calcio la vitamina e y la de 3g vale eso lo utilizo no quiere decir como hoy en otro vídeo que lo utilice para que mis canarias pongan más huevos y para que mis canarios ni para que mis pájaros mayos se encelen antes vale amigo para encelar lo mejor que hay es la luz la luz y como aquí mira luz natural mire y así nos luz que tengo aquí sol que entra sol que entra en la voladera por la ventana vale lo mejor que hay para encerar es la luz yo dejo el ciclo natural a los pájaros se los dejo yo aquí vale yo utilizaba antes para los canarios utilizaba también la luz artificial para darle un poquito más de horas de luz por la tarde vale porque eran pocas horas de luz pero siempre respetando el ciclo natural más o menos no lo dejaba de las 24 horas del día 22 con luz me entiende como son ya gente por ahí ese es el otro punto que quería decir y vale yo utilizo la vitamina e para que mis mayos tengan mayor fertilidad no para que se encelen antes vale que lo quiero dejar claro y el calcio para que las hembras pongan los huevos con mejor cáscara más grandes huevos más sanos vale no para que pongan 6 o 7 huevos vale quiero aclarar todos esos temas porque hay gente que me ha preguntado que tienen alguna dudilla por nada compañeros ya vamos hablando en otros vídeos y hasta aquí el vídeo de hoy saludo